Vídeo con 3 noticias de los cracks del PSG, ojo a estas dos de Leo Messi. Leo Messi ha arrancado el curso con un mejor sabor de boca al de hace un año porque ahora se siente más líder dentro de la cancha. Su papel ya se equipara al que tiene en la selección argentina donde dirige el juego del albiceleste. Ahora en el Paris Saint Germain su presencia es idéntica. Todos sus compañeros le buscan para que sea Messi el que dé ese último pase. No hay que olvidar su relación con el gol a pesar de no sumar un tanto desde hace 3 partidos. El argentino lleva 3 en 6 jornadas de la Ligue 1. Una cifra bastante buena ya que los máximos goleadores del equipo parisino llevan 7, Neymar y Mbappé. En el enfrentamiento contra el Nantes, el jugador del Paris Saint Germain también se convirtió en el único jugador en completar 24 regates de toda la Ligue 1 al realizar 9 en un mismo partido. Nadie de las 5 grandes ligas ha realizado ese número de regates en un mismo encuentro, simplemente Messi. A menos de 80 días para el inicio del Mundial el argentino se encuentra en un nivel superlativo y preparado para liderar a su país en Catar. Por tanto, grandes datos de un Leo Messi que hizo un gran partido en Ligue 1 contra el Nantes. Vamos a hablar ahora de una anécdota en ese partido también de la pulga con Marco Berratti que ha dado mucho que hablar. El pasado miércoles Paris Saint Germain venció 3 a 0 como visitante a Toulouse por la fecha 5 de la Ligue 1. Este viernes se viralizó una imagen de ese partido que involucra a Lionel Messi y Marco Berratti. En el túnel del estadio, camino al campo de juego, Messi revisó el pantalón del volante italiano, un curioso gesto que despertó cientos de rumores en las redes sociales. Al parecer Messi y Berratti están conversando cuando el jugador argentino percibe un detalle en la indumentaria que le llama la atención. Todo indica que Berratti no se sentía cómodo con el talle del pantalón y le pidió a Messi que se lo revisara para certificarse de que había elegido el adecuado. Sergio Ramos estaba allí muy cerca y observó la situación. Inmediatamente el exdefensor del Real Madrid comenzó a conversar con Marquinhos acerca del talle de su ropa. Y es que aquí podéis ver la imagen de Leo Messi con el pantalón de Berratti que tanto ha dado que hablar. Vamos ahora con Kylian Mbappé y es que Paul Pogba de nuevo ha hablado. Al fin ha admitido todo lo que ha pasado con el jugador francés, su hermano y todo el lío que hay montado entre los dos futbolistas. Hay un niño enorme con Paul Pogba por un presunto pago que hizo a un moradito para que hechizara a Kylian Mbappé y que lo lesionase. Pero poco a poco está saliendo a la luz detalles de la historia ahora que el caso está en manos de la justicia. Después de que su hermano Matías aireara la polémica en las redes sociales, France Info publica lo que dijo el bienconero en su segunda comparecencia. El ex del Manchester United afirmó que sí que es cierto que abonó cierto dinero a un maestro religioso musulmán, pero que su objetivo no era hacer daño al delantero del país en Yemen, sino que todo formaba parte de una donación a una asociación humanitaria. Entonces, ¿por qué su hermano le acusó en Twitter de intentar embrujar a su compatriota? Según Paul Pogba, porque está siendo víctima de los mismos extorsionadores que ya le amedrentaron con armas para que le entregara 13 millones de euros. También explicó este asunto en el juzgado, relató que como no podía sacar del cajero los 3 millones que los delincuentes querían como adelanto de los 13, le dio 98.915 euros todo lo que pudo.